¡Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más del canal! Hoy vamos con el vídeo por fin de preguntas y respuestas, creo que es el segundo que hago en el canal No sé si es el segundo o el tercero, pero bueno, sé que el anterior os gustó un montón Así que la semana pasada os pedí tanto por aquí como por Instagram que me dejarais las preguntas que quisierais que contestara Y he hecho la recopilación, así que allá vamos Bien, voy a contestar primero las preguntas que están relacionadas con Sofía, que son un montón de las que me habéis hecho Y luego voy a contestar a las que son un poquito más personales Pues bien, la primera pregunta es en qué semana me hicieron la primera ecografía de Sofía Y nosotros, como ya sabéis en los vídeos que fui subiendo del embarazo, os dejaré abajo en la cajita de información el primero de la serie de vídeos Lo que pasa es que la tenéis en la lista de reproducción de GR Baby, embarazo GR Baby Pues nos hicieron una eco en la semana 5 porque yo tuve pérdidas, tuve manchado de sangre Y nos asustamos mucho, fuimos al hospital y nos hicieron una ecografía Así que mi primera ecografía fue la semana 5 y nos la repitieron en la semana 6 Pero en teoría la oficial aquí en Andalucía, no sé en el resto, pero aquí en Andalucía No te la hacen hasta la semana 12 La siguiente pregunta es, ¿dónde se duerme la siesta Sofía? Pues Sofía duerme todas sus siestas en su minicuna Es un bebé que tenemos una suerte inmensa porque cuando quiere dormirse no quiere brazos, no quiere hamacas, no quiere en ningún sitio Solo quiere estar acostada o bien en la minicuna o en el capazo Pero cuando estamos aquí en casa pues siempre, siempre duerme en la minicuna Que al tener ruedas movemos de nuestro cuarto al salón o donde estemos ¿Y cómo consigues dormir a Sofía? Pues como ya os he dicho es un bebé que cuando tiene sueño se duerme en la cuna Así que durante el día siempre se duerme sola, no hay que dormirla de ninguna manera No necesita que la amezas, ni que le cantes, ni nada Es que es una santa, de verdad, es que os lo prometo, es una santa Y por las noches, si alguna noche le cuesta un poquito más coger el sueño El chupete a nosotros nos ha salvado Yo sé que hay mucha gente que es contrario, que está en contra del chupete Pero nosotros vimos que era algo que se llevaba haciendo o practicando toda la vida Que nunca había pasado nada, que no sé, que siempre se había hecho Nosotros no lo veíamos dañino para Sofía Y de hecho compramos chupetes, bueno casi todos fueron regalados De 0 a 6 meses Al principio no lo cogía mucho Pero después cuando intentaba calmarse por la noche, calmarse o sosegarse para dormir Utilizaba el chupete, así que nos ha salvado Y ya os digo que cuando le cuesta un poco le ponemos el chupete Y a lo mejor se le cae a una vez, se lo vuelves a poner, se le cae a otra, se lo vuelves a poner Y ya se duerme Vale, la siguiente pregunta es ¿A qué hora baño a Sofía? Pues Sofía tiene ahora mismo 2 meses y medio Así que la alimentación todavía es totalmente a demanda Si es cierto que ella es una niña que desde el primer día siempre nos ha pedido cada 4 horas A veces cada 3 horas y media, alguna vez rara cada 2 horas, muy rara Pero siempre ha seguido como una, no sé, unas pautas de 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas Por lo tanto puedes saber más o menos a qué hora le va a tocar la siguiente toma Y por tanto a qué hora le puedo dar el baño El baño se lo suelo dar entre la merienda y la cena Es decir, la toma de media tarde y la toma de la noche Siempre, siempre dejando 2 horas entre la toma y el baño Porque es lo que leí que tardaban los niños en hacer la digestión Y para pues que no le duela la barriga, que no le corte la digestión, que no luego pase mal rato Suele ser, todos los días suele ser entre las 8 y las 10 de la noche Digo 2 horas de margen porque a lo mejor hay días que le toca la cena a las 10 Y entonces la baño a las 9, 9 y media Hay días que le toca la cena a las 9 y entonces la baño a las 8, 8 y media Vamos, que no tengo una hora exacta porque todavía va a demanda Luego me habéis preguntado hasta qué hora aguanta durmiendo Pues bien, le suelo dar la última toma sobre las 10 o así Si, entre las 9 y las 10 Y normalmente me aguanto durmiendo hasta las 3 o las 4 de la mañana del tirón Y luego desde esa hora hasta pues las 8 o las 9 Sin embargo ya me lo ha hecho 4 días, 3 días seguidos Y esta noche el comer a su hora y aguantar hasta las 6 de la mañana sin comer Entonces duerme pues unas 9 horas seguidas Así que a mí me da tiempo a dormir 8 porque yo me acuesto Aunque sea a las 10 y media de la noche Me acuesto apenas una hora después que ella Porque sé que debo aprovechar su sueño para dormir yo Así que hoy por ejemplo ya he dormido 9 y yo 8 y estoy fresca como una lechuga Vale, otra pregunta que me hacéis mucho es ¿Qué mochila utilizo para portear a Sofía? ¿Y cómo la utilizo? Pues la mochila que utilizo es la Ergo Baby Adapt Que se puede utilizar sin cojín de recién nacido Desde los 0 meses hasta no sé cuántos kilos Tengo ahí en la caja, luego lo miro Y es súper fácil de poner, de verdad es súper fácil de poner La usamos tanto Carlos como yo Porque también es muy fácil de adaptar, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, bueno, de adaptar de un cuerpo a otro Es muy sencilla y Sofía está muy, muy cómoda Sí es cierto que ya os comenté en los vlogs Que yo pensaba que la iba a utilizar desde recién nacida Y hasta que no tuvo un mes y algo Un mes y una semana o así No me atreví a ponerla porque la veía demasiado pequeña Y la veía a ella como demasiado... Uy, no sé Me daba mucha cosa Así que hasta que no ha sido un poquito más grande No la he utilizado de verdad Aunque ahora la utilizo todos, todos, todos los días Y ahora Sofía está dormidita, como ya os he dicho Para que yo grabe este vídeo, que es muy bonita Y cuando se despierte me pongo la mochila Y os grabo un clip para que veáis cómo la utilizo Y de momento estas son las preguntas que tenías Acerca de los cuidados de Sofía Y voy a pasar a responder a las demás que me habéis hecho La siguiente pregunta es ¿Cuántos años tengo? Y tengo 26 años, los cumplí el año pasado Este año cumplo 27 ¿Y cuántos tiene Carlos? Pues Carlos tiene los mismos años que yo Íbamos de hecho a clase juntos en la universidad Somos los dos del 90 Así que yo me quedé embarazada con 25 Y di a luz con 26 Un mes y dos días después de que cumple Me habéis preguntado de dónde soy Creo que ya lo dije en el otro vídeo Pero sois de Linares De un pueblecito de Jaén, en Andalucía Aunque mi madre es de Barcelona Mi padre es cordobés Así que tengo una mezcla un poco extraña Pero bueno, soy de Linares Y de sentimiento andaluza y catalán a la vez La siguiente pregunta Me han preguntado cuánto quiera a mis guapérrimas No, es broma Esta pregunta me la ha hecho mi amiga Así es como nos llamamos nuestro grupo de amigas Y os quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo Muchísimo Me habéis preguntado si ya no nos mudamos Y os lo expliqué en alguno de los blogs Creo que del embarazo O después, ya no sé en cuál Y no, no nos mudamos al final A Carlos al final Le dijeron que la oferta que le habían hecho a Digi de trabajo Igual se aplazaba Igual no salía porque era un proyecto nuevo Así que de momento nos quedamos aquí en Linares Si al final sale ese proyecto adelante Pues igual nos tenemos que ir Pero de momento no hay ningún plan de irnos Nos quedamos aquí Yo estoy muy contenta, la verdad Porque, y más ahora Que sé cómo es ser mamá primeriza Con un bebé tan pequeño Agradezco muchísimo estar aquí Tener a mis padres A los padres de Carlos Tener a la familia cerca Para mí es un apoyo fundamental Cuando los necesito vienen a darme un respiro Si necesito salir Tengo a gente a quien acudir No lo he hecho todavía Porque no tengo la necesidad Quizá de ir a ningún sitio Ni de hacer nada Pero sé que puedo hacerlo Y eso ya me da una paz Y una tranquilidad inmensa Además que nosotros queríamos Que ellos disfrutaran de Sofía De este tiempo en el que está siendo bebé Porque no lo va a hacer nunca más No va a ser tan bebé nunca más El tiempo pasa muy deprisa Y si te vas tan lejos Como estaba San Sebastián De aquí Que son pues ocho horas Sabes que los vas a ver cada mucho tiempo Que los vas a ver cambiados Que he sufrido eso con mis abuelos Por parte de madre Y no quería que mis padres lo sufrieran Así que yo estoy muy feliz De al final habernos podido quedar aquí La siguiente pregunta es ¿Qué ingeniería estudié? Y si he trabajado de ello Y que había comentado en algún blog Que no me entusiasmaba demasiado Bueno yo estudié la ingeniería técnica industrial E hice dos especialidades La especialidad en química industrial Y la especialidad en mecánica Y me falta entregar el proyecto Para tener el grado también en química Y la estudié aquí en Linares En la escuela de la Politécnica Vamos en la universidad Y bueno He trabajado de ello Sí Estuve trabajando Estuve de prácticas Y después me contrataron En una empresa de pinturas Bueno pintaban piezas para electrodomésticos Y estuve pues un año Creo que al final Entre las prácticas y lo otro Hice un año Y la empresa al final cerró Y bueno yo acabé la carrera Y demás Estuve trabajando Y he estado trabajando otro año Que ha sido mi último trabajo En el que ya estaba con vosotros En otra empresa Que fabricaban camiones Y he trabajado de ellos Y el trabajo en la segunda empresa Pues estaba embarazada cinco meses Cuando se me acabó el contrato Así que no me renovaron Y bueno Sí me gustaba el trabajo Porque creo que me gusta Todo lo que he hecho en la vida O sea yo he estado también De ayudante de cocina En un bar Y os prometo que a mí el trabajo me gustó Era estresante Era agobiante Era cansado Pero no sé Tiene algo Tiene un algo Que me hacía sentir Satisfecha conmigo misma Luego estuve también Trabajando de dependiente En una tienda De pequeños electrodomésticos Y también me sentía bien Además tuve una compañera maravillosa María José Te mando mil besos De la cual pues es mi amiga ahora Es aquí encima una amiga de aquello Así que No sé Y también me sentía bien Creo que me gusta trabajar Creo que me gusta sentirme realizada Creo que me gusta Pues eso Trabajar Creo que me gusta trabajar Así que me gustaba mi trabajo Pero no No es mi vocación No me entusiasma No De pequeña no soñaba Con ser ingeniera Ni trabajar de ingeniera Y cuando iba a trabajar En los trabajos de ingeniería No iba entusiasmada No todos tenemos una vocación Fácil de conseguir Ni fácil de seguir Así que Pues eso La mía no era la ingeniería Me metí a estudiarlo Porque decían Que es lo que más salidas tenía Y yo sabía que quería estudiar Una carrera Porque quería tener Un futuro sólido Y consistente Y sé que sin estudios No es que no se pueda Pero es más complicado Y estudié la ingeniería Por eso Porque es lo que más salidas tenía Y Y bueno Si Cuando vuelva a trabajar Cuando Sofía sea un poquito más mayor Y eso Y vuelva a trabajar Pues El trabajo que haga me gustará Pero no No es mi vocación Ni mi entusiasma Yo ya sabéis que quería ser Bailarina de ballet clásico Creo que lo he dicho por aquí De hecho bailé 16 años Estaba haciendo exámenes De la Royal Que si hay alguna bailarina Sabrá que es Y bueno Mi sueño era ir al conservatorio De danza En cuanto tuviera La edad Y pues eso Dedicarme a eso Pero Hay una edad En la que tus padres Deciden por ti Y deciden Lo que creen Que es mejor para ti Los míos Decidieron por mí Y bueno Ellos decidieron Que no era Un futuro para mí Que no era Lo que tenía que hacer Que igual eso Pues no me daba La solidez Que me iba a dar una carrera Y no Pude hacerlo Si es verdad Que creo que es Lo que más me entusiasma Del mundo Creo que Que esa sí Era mi vocación Creo que hubiera sido Muy feliz Trabajando de eso Pero bueno Y nada Lo que si es verdad Es que he aprendido A buscar A buscar En mis hobbies El entusiasmo Que a lo mejor Me faltaría En el trabajo Y entonces Encontré Instagram Y encontré Entusiasmo En esa red social Y me hace feliz Y luego encontré Youtube Y encontré Entusiasmo Aquí Y me hace feliz Así que Cuando vuelva A trabajar A lo mejor No es mi vocación Pero sé que tendré Otras cosas Que me llenarán Por completo Y no por eso Me siento Pues menos realizada La siguiente pregunta Es que Si no teníamos Bueno Que explique un poco Esta pregunta Me resultó Quizá Demasiado impactante La manera De hacérmela Tan 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 personal Me preguntaron Si podía explicar Por qué habíamos decidido Ser padres jóvenes Si no teníamos Miedos Y si Nos podíamos mantener O podíamos mantener Una familia económicamente Con el trabajo de Carlos Pues bien El tema económico Creo que es un tema Ya que Supera Lo que yo considero Algo para exponer O sea Es una barrera Inflanqueable Creo que es algo Demasiado personal Como para contar Cuánto dinero Tienes o ganas O hay En una casa Creo que está Fuera de lugar Pero Si creo que podía Explicaros Los miedos Que nosotros Hayamos tenido Y por qué Tomamos la decisión De ser padres jóvenes Porque si es verdad Que con esto Se puede sentir Mucha gente Identificada Y ya sabéis Que yo de sentimientos Hablo mucho Y la verdad Es que nosotros Hablamos Como os expliqué En el vídeo Del martes De cómo prepararte Para quedarte embarazada Nosotros estuvimos Muchísimos meses Hablando Y siempre habíamos querido Ser padres jóvenes Desde que nos conocimos Lo decíamos Queremos ser padres jóvenes Y tal Pero ya sabéis Que la vida No es tan fácil Como lo que uno quiere Hay veces Que no puede Hacer lo que uno quiere Que tiene que hacer Lo que uno tiene que hacer Y el sentarnos A hablar seriamente Sobre tener un hijo Ya Supuso un shock Para nosotros Porque era como Vale Es que ahora Puede ser que sea el momento Puede ser que no Hablamos sobre lo laboral Yo no estaba fija Porque se me acabó el contrato Sabíamos que No me iban a renovar Porque si me quedaba embarazada Lo sabíamos Era una cosa Que teníamos asumida Sabíamos también Que yo Bueno Carlos y yo Queríamos que yo No trabajase Y que me quedase Con Sofía En sus primeros años Por lo tanto Dependíamos De lo que teníamos ahorrado Y de Carlos Vale He tenido que parar Un momento Que aquí no lo parece Pero ha sido bastante largo Para darle de comer Para cambiarle Penerla así de guapa Y nada Voy a Como esa era La última pregunta Del vídeo Pues voy a terminar De contestarla Porque si no Sé que se me va a olvidar Me voy a poner Otro día Y no lo voy a terminar Y quiero subirlo Así que lo que os estaba diciendo Es que Carlos y yo Tuvimos muchos miedos Es cierto Que somos muy jóvenes Y Nos paramos a pensar Si era el momento perfecto Laboralmente Laboralmente Perdón Y personalmente Y nos dimos cuenta Que laboralmente En la época En la que vivimos Nunca iba a ser El momento perfecto Así que ¿Por qué ¿Por qué Íbamos a Atrasarlo? Carlos tenía Muy buen trabajo Estable Yo tenía Un trabajo Que seguramente Se iba a acabar Pero me iba a pasar Casi en cualquier situación Igualmente Queríamos que yo Estuviera en la casa Con ella Así que decidimos Pues nada No arriesgar Bueno Arriesgar un poco En el sentido En el que Al final Siempre te arriesgas Cuando Cuando das un cambio Así tan grande Laois ¿No? Está hablando Cuando das un cambio Tan grande En tu vida Pero Lo dimos con mucha seguridad Sabiendo también Que teníamos una familia Detrás Que nos estaba apoyando En todo A la cual comentamos Nuestro deseo De ser padres Antes de quedarnos Embarazados O sea que Todo lo compartimos Con ellos Desde el principio Con lo cual Les hicimos partícipes También de nuestra seguridad De De que estaba hablado De que todo era Pues Serio Y responsable Que yo creo que Ayuda mucho A los padres Saber que sus hijos Han Meditado Tanto una decisión Tan importante Como esta Y bueno Pues los miedos De todo padre primerizo Si seríamos capaces De educarla bien De cuidarla bien De darle lo mejor De darle siempre Lo máximo De nosotros Y de momento Pues Creo que Sin duda Ha sido La mejor decisión De nuestra vida Estamos más felices Que antes O sea Siempre hemos sido Una pareja muy feliz Pero Sofía nos ha dado Luz Nos ha dado vida Nos ha quitado horas De sueño Pero nos ha dado Felicidad Y Y es la mejor decisión De nuestra vida Formar esta Pequeña familia Que queremos Que crezca En un futuro Pero que de momento Está perfecta Como está Y Y ya está Que es una decisión Muy complicada Que nos da mucho miedo Pero que queríamos Tener Juventud Para criar A nuestros hijos Sobre todo eso Ser muy jóvenes Como somos ahora Que antes Era lo natural Recordemos que La sociedad Ha avanzado Pero nuestros cuerpos Están naturalmente Programados Para ser padres A esta edad No A los 35 A los 40 Que ahora está genial Que se tiene Que me parece perfecto Que cada vida Es Pues Rodeada De sus circunstancias Y demás Sofía No te comas las manos No te comas las manos Pues es diferente Y muchas veces Pues Ahora mismo No se puede tener Antes de esa edad Pero el cuerpo Naturalmente No está tan programado Para eso Así que nosotros Lo veíamos natural Y queríamos tener energía Para cuando fueran pequeños Jugar Arrabiar Pasarlo grande Jugar mucho Salir mucho No se Disfrutar de ellos Con la salud Y la fuerza Y la energía Que te da la juventud Y cuando ellos Fueran ya mayores Nosotros quedarnos Todavía con bastante Si Dios quiere Años por delante Para disfrutar de nosotros Como pareja En otra etapa Y ya está Esto es todo Por el video de hoy Espero que Os haya gustado mucho Sofía Diles algo Y espero que os haya gustado mucho Gracias por ver a mi mamá Gracias por estar ahí Una semana más Nosotros nos vemos En un vlog Este fin de semana Pero a esta preciosidad Y a mí a veces Nos podéis ver En las redes En esta y en esta Todos 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 los días Y ya está Que nos vemos Este fin de semana Con un vlog La semana que viene Con un nuevo video Y que muchas 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 gracias Como siempre Por todo Un besito muy grande De las dos Adiós 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 Oye ¿Se inquieta o algo? Adiós 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 Adiós